Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. Antes que nada quiero desearles un muy feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan. Agradecerles que sigan aquí y vamos a empezar con todo este año porque estamos de vuelta. Y qué mejor manera de empezar que con un regalo. Me siento en reyes. Nuestros amigos de William Lawson nos mandaron algo muy especial. O sea, quiero decirles que nunca había recibido una caja tan linda. No es como de que he recibido muchas cosas. Ridícula. Bueno, vean la caja, está hermosa. Dice, hoy nosotros invitamos. En la vida los que trascienden son aquellos que aceptan las aventuras, se arriesgan y van por todo. William Lawson busca a estas personas aventureras auténticas y únicas para seguir haciendo historia. Te busca a ti. Ay, qué lindo. Son unos tiernos. Ah, y esta cosa. A ver, ¿qué es esto? Dice, William Lawson. Evita el exceso. Claro. ¿Qué no? ¡Ah! ¿Qué es esto? Dios mío. Esto no me lo deberían de dar a mí. Voy a matar a alguien. No, no. Esto hay que resguardarlo. Con cuidado. Y obviamente vamos a preparar unos tragos coquetos. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es no sirvo para la salud. Si toma no maneje. Todo con medida. Nuestra primera bebida se llama Highlander William. Y es la que viene en la caja, así es que espero no hacerla mal. Vamos a necesitar William Lawson, obvio. Limón, canela, manzana. Pero para decorar, entonces, pues yo ya la tengo partida. Jugo de manzana clarificado, dice, no sé la diferencia, pero bueno, compré clarificado. Agua mineral y hielos. En nuestro shaker con hielos vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Vamos a colocar de una vez la canela para que vaya agarrando el saborcito del whisky. Un poquito de whisky. Un poquito de sabor. Aquí dice que un caballito. Así es que es mi medida especial. Agregamos jugo de limón. Mis limones están medio agrios, así es que yo creo que uno y medio. La verdad es que ya saben que yo improviso aquí. Hoy no vengo muy fina, déjenme decirles. El año nuevo no me está tratando bien. ¿Saben? Que yo creo que con uno, si no va a saber mucho. Solo un limón voy a usar. Jugo de manzana clarificado. Yo creo que con eso. Vamos a agitar. Ahí dice que decoremos con una luna de manzana. No sé lo que es una luna de manzana. Pero siento que esto se va a ver lindo. Vamos a vaciar nuestra mezcla con ayuda de un colador por aquello de la canela. Y terminamos con un poco de agua mineral. Cuidado porque hace espuma. La manzana flota y no me gusta cómo se ve. Decoramos con una media luna de manzana. Y listo, tenemos nuestro Highlander William. A nuestra siguiente bebida le voy a llamar jarabito para William. Porque me suena como un jarabe de esos de la tos. Pero versión alcohólica. Vamos a necesitar whisky, limones, miel de agave o de abeja, agua mineral y dos bolsitas de té verde. El té verde lo pueden infusionar en agua hirviendo normal como un té. O mi versión para ir empezando es con whisky. Infusiona, está bien dicho. Vamos a infusionarlo unos... ¿Qué? ¿Diez minutos? Un poquito de sabor. Tal vez ahora sí me paso un poco, pero bueno, no importa. En nuestro shaker con hielo vamos a agregar un poquito de miel. Les dejo las medidas en la descripción como siempre, de todos modos. Ahora sí, agregamos un poco de limón. Y voy a guardar una rodaja para decorar. Porque la verdad es que no lo pensé. No sé con qué decorar, pero bueno. Esto siempre es una buena idea. Ok, ya huele a té verde, ¿eh? Vamos a de todos modos echar las bolsitas aquí. A echar nuestro whisky. Y vamos a agitar. Bueno, en un vaso con hielo vamos a agregar nuestra mezcla. Ya lo adorné porque se ve bien bonito. Agregamos nuestra mezcla. Y un poquito de agua mineral. Decoramos con una rodaja de limón. Obviamente se vería mejor limón amarillo, pero pues ahorita no tengo. Y listo, tenemos nuestro jarabitón. Y con eso terminamos. Este fue el Highlander William. Y este el jarabito para William. Y nada de esto hubiera sido posible si nuestro William Lawson es premiado. Y listo. Si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas. Uf, 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 uf. Esta deli. Si sabe a jarabe para datos. No es cierto. ¡Gracias!